bien de igual qué tal mis gafas de igual qué pensaste que era hombres de negro algo así dije bueno voy a comprarlas y las voy a mostrar precisamente en la unidad de igual las compré para trabajar en la caladora pero las compré por internet y pensé que eran más más claras aunque son de sol son muy cómodas parecen unas gafas de sol pero la verdad es para la protección de para trabajar con la caladora y más adelante vamos a ver de esto bueno en esta unidad vamos a ver la marca de igual la cual es una muy buena marca de dónde venimos ya venimos de la madre de la marca maquita dremel en la caladora de banco tú tu regalo te acuerdas ya vamos en la sexta lección ya vamos avanzando vamos avanzando ya nos vamos acercando a volverte un profesional en esta materia bien que vas a descubrir vas a descubrir la marca ingresando a la alta gama ventajas y el precio bien la marca de igual es una marca americana que fue creada por raymond de igual en 1924 el señor de igual aquí lo podemos ver con una de estas fue una de sus creaciones la sierra radial que hoy en día todavía se usa igual es una sierra donde tú colocas la madera ella va girando el disco pero tiene una manija de donde tú la tomas y haces el corte ella corre sobre unas sobre unos rieles y todavía existen todavía las fabrican la verdad que fue una creación muy buena de él redujo mucho los accidentes para su época y este invento le valió empezar a crear su marca que mira hoy en día ya que es igual ya es una súper marca entonces quiero quería que conocieras ese detalle y éste ya esta marca pues ya es como el ingreso a la alta gama de las caladoras de banco éste ya son caladoras que son un poco más costosas que las las normales y tienen unas ventajas especiales y pues la verdad funcionan igual es el mismo sistema que las otras caladoras pero tienen sus ventajas y cuando uno las usa nota que que valen más pasa como en los vehículos todos andan y llegan al mismo sitio para irnos donde se siente como más cómodo es un poco más veloz así pasa con las caladoras no te preocupes de verdad si no tienes una de estas al comienzo todos comenzamos de a poquito pero si la puedes comprar por favor date ese gusto los juguetes para los adultos son estos tipos de juguetes así que consciente si puedes bueno las ventajas una de las ventajas y lo vas a entender de pronto en este momento no lo entiendas pero lo vas a entender cuando empieces a trabajar en la caladora y es que el brazo levanta para hacer cambios cuando tú vas a sacar algunos cortes internos tienes que meter la cuchilla y sacarla por encima entonces digamos en la caladora manquita en las otras marcas no lo permiten estas y permiten subir el brazo lo cual es una muy buena ventaja tiene también lo que tienen las otras que nos permiten girar la base tiene una base amplia que más tiene están diseñadas para que tú puedas ajustar y desajustar las cintas manualmente entonces no necesitas ningún tipo de herramientas en la maquita se necesita ajustarlo con un acto de con una tuerca bristol que te dije con la llave bristol la torquita el tornillo que trae aunque eso se le puede cambiar más adelante te va a mostrar que como dice en la mía pero esta ya viene diseñada de fábrica y la verdad que es una una muy buena ventaja el otro es bueno ahí te señalo en esta te señaló donde es que se ajusta y en la parte de abajo esa mariposita es de fácil ajuste manualmente lo otro es su precio el precio es un poco ya elevado como te dije para la escaladora ya empiezan a subir ya es algo alta gama vale en promedio 500 dólares en 500 dólares se consiguen por amazon si lo puedes averiguar y mira en tu país qué opciones hay y si en serio si te puedes dar este gusto y este lujo y hacer está muy buena inversión te aconsejo que lo hagas sería muy bueno y bueno entonces ahora qué vamos a hacer en un minuto vas a escribir que has descubierto con este vídeo y que aprendizaje útil has adquirido porque ya sabes que los aprendizajes se pierden si no se fijan así que manos a la obra en el minuto los y como bien ya has fijado tu aprendizaje, eso me encanta tú sabes que me gusta mucho cuando fijas los aprendizajes porque ya tu mente sabe que le estás introduciendo un dato que te va a servir en el futuro inmediato bien que nos toca ahora luz cámara acción vamos a aplicar lo aprendido que vas a hacer busca de igual en tu ciudad busca si la venden cuánto vale cotiza en amazon mercadolibre piensa en verdad que es una inversión y mira el vídeo de esta marca en youtube busca calabra de igual igual te lo voy a dejar abajo en los descargables el acceso para que vayas y mires este vídeo de cómo funciona cómo es que levanta cómo sueltan la cinta la cuchilla perdón cómo se puede ajustar y vas a ver todas las ventajas que tiene esta marca que en realidad vale la pena bien vamos con nuestra llamas para la séptima perla de esta unidad mira ya hemos avanzado vamos ahora a ver una unidad que llama escalibur o pegas seco y king industrial la verdad que esto es esta unidad muy buena porque ya vamos a entrar a la gama más alta ya las grandes ligas donde te mereces estar así que tienes que hacer para ver el siguiente vídeo darle play al siguiente vídeo así que manos a la obra